Más chico, tú eres mío, mío, mío. No tengo que hacer esta pregunta. Usted fue presidente de la Cámara de Diputados. Así es. ¿Y no fue una irresponsabilidad de ustedes no haber sometido y aprobado una ley de partido en ese tiempo, así como es un irresponsable los peledeítas ahora? Ronald, dijo Miriam Cabral que ustedes ahí en el Congreso están preparados para hacer un lío y que por eso ellos no asisten al hemiciclo. ¿Era así realmente? Eso es mentira. ¿Quién tiene más responsabilidad de que este jueves no se conociera la ley de partido? ¿Los diputados danilistas que no asistieron o los ocho diputados del PRM que tampoco asistieron al hemiciclo? ¿Quiénes son los más responsables de ellos? ¿Quiénes son los más responsables de los tiempos? ¿Quiénes son los más responsables de su SWEQ? ¿Quiénes son los más responsables de su SWEQ?